contra los delitos informáticos. Se ha solicitado a la legisladora Soledad que encienda su micrófono, así lo ha hecho, para poder escuchar esta intervención. Sí, se le escucha. Adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Le decía que en los últimos años el mundo ha cambiado drásticamente y hoy, sin ninguna duda, la información juega un rol importante. Lo que antes costaba mucho tiempo en conocerse o transmitirse, hoy es cuestión de solo dar un clic y está en nuestras manos. Léase celular, laptop, tablets. Y así estamos inmediatamente comunicados al otro lado del mundo. Ya eso no llama la atención, pero sí es de preocuparse y mucho lo que se está derivando de ello. Y es justamente el menoscabo al derecho que todos tenemos a la privacidad, a la intimidad, a la protección a los niños y a la familia en general. Hoy todos estamos en peligro de ser expuestos. Todos vivimos el riesgo de que alguien más tenga acceso a nuestras fotos, a nuestros videos, documentos, cuentas bancarias, inclusive chats. Muchos somos ingenuos aún en el manejo de las redes sociales. Es decir, muchos no sabemos que la tecnología moderna también puede ser perjudicial. No digo que no hagan lo que sanamente hacemos, eso no. Porque estas herramientas hoy son más que necesarias, sino que desde aquí, desde la Asamblea, salga la protección que necesita el país y si surgen nuevas amenazas, volvamos a debatir y que cumplamos nuestro deber de implementar leyes severas y justas que nos den tranquilidad. Debemos modernizarnos. Nuestras leyes deben ser modernizadas y acorde a los grandes cambios mundiales. No debemos temer en llamar a esos delitos con los nombres que han recibido en otras legislaciones, que son nuevos delitos, como por ejemplo, el sexting o divulgación de contenido sexual explícito sin consentimiento, el acoso cibernético o forma de invasión a la privacidad, el ciberacoso sexual, la sextorsión o extorsión por medios electrónicos, el stalking o persecución obsesiva respecto de una persona en contra de su voluntad. Hoy debemos felicitar este tipo de cuerpos legales que además actualizan el COIP en pro de una efectiva protección de los derechos fundamentales a los ciudadanos. Con esto, estoy segura, damos un paso importante en la Asamblea porque hoy demostramos que estamos abiertos y predispuestos a buscar mecanismos de prevención de todo tipo de violencia y como mujer comprometida con las mujeres de mi patria mi compromiso a trabajar en equipo sin mirar tendencias políticas para que se implementen en la ley mecanismos adecuados orientados siempre a la eliminación de todo tipo de violencia, principalmente contra mujeres, niñas, niños y adolescentes. Hasta aquí mi intervención, señora Presidenta. Muchas gracias. La intervención del asambleísta por Guaya Soledad Diab. La asambleísta Vilma Andrade. Quien precisó que hoy la información juega un rol importante, preocupa el menoscabo al derecho a la privacidad, intimidad, todos vivimos en riesgo de poder sufrir este tipo de delitos. Ahora ya en el uso de la palabra Si. Gracias.